que le parece si saluda a un hermano que tenga ya a su lado o a un amigo dale la mano y dígale que bueno que viniste hoy aleluya porque Dios tiene algo especial para ti gloria es al Señor aleluya Dios ha sido bueno Dios ha sido maravilloso gloria es al Señor maravilloso ha sido nuestro Dios aleluya hay poder en el nombre de Jesús gloria es al Señor mire que hermoso se ven todos el día de hoy sean todos bienvenidos a la casa del Señor se siente raro estar tan temprano en la iglesia no estamos acostumbrados a estar en la tardecita pero bueno hoy es un día especial el cual aleluya dedicamos para honrar a nuestras madres honrar a aquella que que nos procreó gloria es al Señor y que nos ha dado el más grande amor gloria es al Señor aleluya Dios ha sido bueno Dios ha sido maravilloso dentro de todas las cosas estamos en este mundo no estamos en el cielo todavía estamos en este mundo y este mundo tiene sus pesares pero no hay mayor cosa que la aceptación la aceptación es la que nos lleva a tener fortaleza cada día la aceptación de la realidad de lo que vivimos cada día es lo que nos va a dar las fuerzas para levantarnos cada día avanzar seguir adelante y saber que dentro de todas las cosas Dios es bueno gloria es al Señor sean bienvenidas todas 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 las madres gloria es al Señor nosotros hemos preparado algo especial para las madres nos hemos esforzado nosotros los hombres somos malos en todas las áreas y yo creo que aquí hay hombres que van a reconocer eso somos malos para honrar a las mujeres somos malos para servirles somos malos para cocinar para todas esas cosas somos malos que las mujeres son para todos los que las mujeres son buenas nosotros somos malos técnicamente pero nos hemos esforzado así es de que después del servicio nadie se vaya a ir allá arriba hay algo preparado para cada madre pero también hay algo que que los jóvenes han preparado acá gloria es al Señor y queremos gloria es al Señor que las madres se sientan cómodas normalmente pasamos las damas al frente pero ahora como estamos un poquito más atorados creo que hoy si se van a tener que quedar donde están gloria es al Señor ahí donde están sirve que se siente más cómoda verdad y no que se siente ahí que la traemos del pelo para el frente gloria a Dios no hoy este día es para las mamás y queremos que estén que estén cómodas están cómodas ahí donde están si bueno entonces ahí se van a quedar donde están en otras ocasiones cuando todavía éramos muy poquitos acá pues estaban aquí al frente pero de todas maneras hoy todo esto es al frente verdad gloria es al Señor mire que maravilloso hay algo que meditaba en estos días y es que no hay cosa tan maravillosa que una madre y yo creo que yo ya estoy llegando a la edad de los viejos creo porque como que se me ha ablandado mucho el corazón y ya reconozco más el amor de una madre reconozco más lo que es una madre se da cuenta que los jóvenes no aprecian a sus madres se han dado cuenta ustedes de eso madres si o no se han dado cuenta que sus hijos son un poco mal agradecidos son muy mal agradecidos son ingratos no piden permiso a su mamá se van a la calle vuelven a las 3 de la mañana sin siquiera decir a su mamá donde andan y no les importa si mamá está preocupada o no se han dado cuenta ustedes de eso solamente porque tienen 18 años solamente porque se sienten muy grandecitos ya pero sabe que llega la edad donde uno empieza a reconocer cuan grande es el amor de una madre cuanto vale una madre sabe mucha gente sufre y lamenta cosas yo les digo una cosa hoy muchachos ustedes que están acá hoy que tienen la oportunidad de ser buenos con sus madres háganlo hoy en vida cuando ella muera de nada servirán sus lágrimas de nada servirán los lamentos de nada servirá el llorar lo que no hizo en vida usted por su madre ya no lo puede hacer ahora únicamente si no lo ha hecho y si su madre ya partió dígale al señor perdóname que fui malo con mi madre y enséñame a ser un buen padre porque ya no hay nada que hacer ya no hay ahora si su madre murió en Cristo mucho menos debe de preocuparse ¿por qué? porque las lágrimas que los hijos malos le causaron mi padre celestial las está limpiando las ha limpiado y le ha dado regocijo y paz si usted su madre murió en Cristo no tiene nada que preocuparse su mamá está mucho mejor que cuando estaba con usted y no es que lo quiera regañar hoy pero créamelo eso tal vez le dé un poco de consuelo lo que usted no hizo papá lo está haciendo gloria sea al señor hoy lo está haciendo él lo hará y usted que tiene la oportunidad aleluya de aún agradar a su madre hágalo hágalo dígale mamá te amo mucho de vez en cuando siquiera acuérdese y dígale te quiero mucho bendígale dígale Dios te bendiga mamá y verá que habrá una satisfacción tan grande y una sonrisa mucho más grande en su mamá y gloria sea al señor hoy hoy bueno las jóvenes las jóvenes mamás más bien dicho hay unas mamás aquí que tienen su madre aquí también que bueno son de la iglesia no son visitantes son de la iglesia hay algo otro que yo sé que tienen su mamá acá pero no van a participar estas mamás quieren quieren hacer algo para todas las madres pero sobre todo para su mami gloria sea al señor y yo creo que las mamás están aquí así es de que no se vayan a sorprender a hermana Marta hermana Luisa donde se manda Luisa allí no le manda Luisa no hermana no vino a tiempo ¿qué más? hermana Mini y la hermana Juanita ¿dónde está la hermana Juanita? no se me esconde hermana así es de que si ustedes tienen algo en la mano váyanlo soltando y yo creo que ya están listas levántese de la silla mamá córrale mamá la hermana en la mano a la hermana que se muestra la hermana Muchas gracias mamá Por brindarme tu amistad Muchas gracias quiero darte Gracias por lo que has hecho tu por mi Cuanto triste me has sabido consolar Cuando solo me supiste desabrazar Tu siempre has sabido comprenderme Y sobre todo amar Gracias le doy al Dios del cielo Por una madre como tu Y le pido a Dios que te cuide Y te llene de salud Gracias mamá yo quiero darte Por instruirme en el Señor Y si en algo yo te he fallado Perdóname Perdóname por favor Escucha bien Tú que me escuchas Ponme mucha atención Oye muchas veces yo intenté Alejarme del Señor Más mi madre de rodillas Óyelo Día y noche oró por mí Y Dios oyó su oración Y contestó su petición Y gracias le doy al Dios del cielo Y gracias le doy al Dios del cielo Y que llene de salud Y que llene de salud Gracias Señor Perdóname Perdóname por favor 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 Levanta tu mano, Señor, perdóname Perdóname, por favor Perdóname, por favor Perdóname Perdóname, Señor Perdóname Mami, por Perdóname Déselo con todas sus fuerzas al Señor, aleluya Gloria a Dios Dios es bueno Dios es maravilloso No hay cosa más hermosa que reconocer Que como hijos nos equivocamos Pero también es hermoso que nosotros como padres reconozcamos que nuestros hijos Pasan por dificultades Situaciones que los lleva a cometer errores Que son seres humanos también Como nosotros Quizá hoy nosotros como adultos no tengamos a alguien que nos esté juzgando Nosotros si todavía podemos levantar la mano contra nuestros hijos Pero entendamos que nuestros hijos Están en este mundo Sufriendo Tantos ataques del diablo Y tantas tentaciones Que tal vez usted diga Yo también fui joven Y también estuve expuesto Pero déjeme decirle una cosa Hermano, hermana Jamás compare su generación Con la generación de los jóvenes De hoy en día Nunca, nunca va a ser igual Y cada generación será diferente Y vendrá una nueva generación Y estará expuesta a situaciones más difíciles Hay jóvenes hoy en día Que están Un ejemplo sencillo Adictos a los videojuegos Y usted dice Yo fui joven Y nunca fui adicto a videojuegos Ni siquiera existían hermano Hay tantas cosas A los que ahora nuestros jóvenes están expuestos Cuando nuestros hijos se equivocan No queda más Que abrazarlos Antes que nosotros mismos seamos El último martillazo para terminar de destruirlos Cuando alguien se equivoca Lo que menos necesita Es un dedo que lo señale Cuando alguien se equivoca Lo que más necesita Es un abrazo Es comprensión Hay algo bien maravilloso Dentro de todo esto Ellos ensayaron Y ensayaron Y ensayaron Y todo el ensayo Lo hicieron riendo Que hasta me preocupaba Decía Estas gentes no Pero aquí es otra cosa Teniendo enfrente a su madre Donde Donde vieron Su situación Misma de ellas Y mamá Enfrente allí No hay cosa más maravillosa Que llegar a abrazar a mamá Y decir Perdóname Mamá Es algo hermoso Gloria a ser al Señor Los jóvenes también han preparado Un canto Gloria a ser al Señor Así de que Jóvenes Los que se prepararon Corran Al altar Gloria a ser al Señor Moderen ahí los instrumentos Ya saben Bailen de volumen Porque a esto le gustan Las cosas ruidas Digo las cosas ruidosas Gloria a ser al Señor Hola mami Como estás Una vez más Te encontré De rodillas Hace rato Quier regrese Y otra vez Escuche Mi nombre Repetías Desde la última vez Cuando discutimos No hemos vuelto a hablar A veces Mi orgullo Disfraza El deseo De hablarte Y la realidad Recuerdo Cuando niño fui Venerte Orar Como lo haces Ahora Sigues Sigues Tan fuerte Igual En el mismo lugar Que te vi A solas Lograba Hacerte Creer Que estaba Dormido Cuando orabas Por mí Tocabas Con tu mano Mi frente Y le hablabas A Dios A Dios En mí Y si Dios Me guardó Es porque Nunca Ceseas De orar Esta forma De amar Te hace Madre especial Y si yo Y despierte De un menor Del ayer Perdóname Y dame El placer De orar Contigo Otra vez Cada palabra Por ti Y lágrimas Nunca fueron En vano Dios Escuchó Tu oración Y hoy Aquí estoy Es un milagro Nunca perdiste Las fuerzas En tus rodillas Y la fe Que hay en ti Dios premia Tu alma Humilde Y hoy Puedes Sonreír Y si Dios Me guardó Es porque Nunca Ceseas De orar Esa forma De amar Te hace Madre especial Y si Dios Y si Dios Regresé Y desperté De mi error Del ayer Perdóname Y dame Y dame Placer Y si Dios Me guardó Es porque Nunca Ceseas De orar Esta forma De amarme Te hace Madre especial Y si Dios Hoy Regresé Y desperté De mi error Del ayer Perdóname Y dame Placer De orar Contigo Otra vez De orar Contigo Otra vez Gloria A Jesús Que canto Más maravilloso Aleluya Habla De realidades Realidades Hermanas Que Muchas veces Los hijos No saben No conocen Y es el hecho De una madre Orando Por sus hijos Madres Que claman Por sus hijos Mientras Sus hijos Muchas veces Andan en las calles Y piensan Me estoy divirtiendo Solamente Altas horas De la noche O que se yo A donde Hay madres Que están Clamando Hay madres Que están Diciéndole Señor Cuida a mi hijo Ahí donde está Yo conocí Tuve el privilegio De conocer Un hermano Y aún lo conozco Por cierto De casa de gracia En los ángeles Y este varón Se hundió En las pandillas Su vida Eran las drogas Su vida Eran las calles De los ángeles Armado En medio De enfrentamientos Entre pandillas Entre balaceras Y había una madre Que clamaba Una madre Que llegaba Adelante del pastor Y decía Pastor Ya no sé Qué hacer con mi hijo Y lo único Que hacían Era orar Doblar sus rodillas Aquella señora Altas horas De la noche Y hay algo Que este varón A mí me contaba Porque yo salí A evangelizar Con él Hay algo Que él me contaba Cuando íbamos Por las calles Y me dijo Hermano Venga a ver Y pasamos Por una calle Y me dijo Mire este edificio Dijo Ve ese balazo Yo estaba aquí Cuando cayó Y fuimos a otro lugar Y me dijo Venga Cuando cayó Esta bala Aquí Yo estaba aquí Y cada día Corría Y decía Hoy tuve suerte No me dieron Y él dijo En ese momento Hoy me di cuenta Que no existía Tal suerte Sino que eran Las oraciones De mi madre Que clamaba Por mí Que clamaba Por mi vida Para que A mí no me pasara Nada Este varón Se convirtió A Cristo Hoy está En la iglesia Tiene muchos años Ya también Que le sirve Al Señor Pero había Una realidad Hermano Y es Unas madres Que estaban Clamando Unas madres Que estaban Orando Que hermoso Sería Que este canto Que hoy estos jóvenes Han cantado Aquí sea una realidad Para cada joven Una realidad Que aprenda A vivir Cada día Y que se acuerde Que se acuerde Que hay una madre Que está clamando Una madre Que está orando Por él Una madre Que se acuerda A cada instante Y quizá Deba de decir Un día De estos Hoy Voy a ir A orar Con mamá Y no cuando mamá Dice Hijo ven a orar Él dice Vaya y ore Con mamá Es hermoso Tener una madre Que se preocupa Por una Es precioso Yo recuerdo Cuando Este muchacho Que está aquí Con permiso De él Lo voy a decir Y sabe Que es él Porque me volteó A ver Inmediatamente Ve que no mencioné A quien Gloria a ser Señor Y vino a este altar Hubo una madre Que empezó A derramar lágrimas Allí Por ver a su hijo Que venía Al altar Y también Cuando el hijo Se mete a problemas También la vimos Llorar aquí Y hoy está allí Y está cerquita De mamá Porque mamá Nos quiere Mamá nos ama Muchos aquí Tal vez tienen El privilegio De tener una madre Y un padre Muchos aquí No tuvimos Un padre Al lado Y mamá Hizo las veces De papá Yo recuerdo Cuando aún Era un adolescente Y cuando mi mamá Me vio Que empecé A crecer La que me enseñó A ser un varón Fue a mi mamá Yo no tuve El modelo paternal Allí Que me enseñara Cómo vivir Déjeme decirle Que mamá Me enseñó Inclusive Cómo debería De ver A las muchachas Mire lo que hizo Mamá por mí Mamá me enseñó Y me dijo Hijo Cuando veas Una muchacha Que te mira Tú no bajes Tu cabeza Y te chivesa Así Levanta tu cabeza Y mírale A los ojos Yo recuerdo Que ella Me decía Esas cosas En una ocasión Ella se puso A pintar Una caja Donde poníamos Ropa Como algo Un ropero Vamos a llamarlo Así Y me dijo Hijo ven Y yo tengo Presente Esas palabras Y me dijo Ven pinta Aquí conmigo Y yo le dije No puedo Y ella me volteó A ver Y me dijo Un hombre Jamás dice No puedo Oiga bien esto Ella me dijo Esa ocasión Yo recuerdo Esas palabras Como si fueran Ayer Un hombre Jamás Dice No puedo Nunca Diga que no puede Si no lo ha intentado Nosotros Las mujeres Lo podemos decir Somos mujeres Pero usted es un hombre Y aún yo era un adolescente No tenía el modelo paternal Pero mamá Tenía que ponerse Los pantalones Para enseñar A su hijo A ser un varón Mamá es la única Capaz De esforzarse A hacer Tales cosas Nosotros los padres No sabemos Hacer esas cosas Pero mamá Si sabe Hacer esas cosas La familia Se quedó Sin papá Muy pequeño Y no porque papá Se hubiera muerto Si no por otras Circunstancias Que para que voy a entrar En eso Y mamá A pesar De las dificultades A pesar De los problemas De la escasez Ella sabía Darnos de comer Aunque ella Se quedara Sin comer Hay algo Bien tremendo Dentro de cada madre Y es que Se quita El bocado De la boca Dicen en mi tierra Y se lo dan A su hijo Y nosotros Los padres Nos llenamos La panza Primero Y si nuestros hijos Comen Su problema Pero mamá Tiene esa cualidad Y es que Se dice por allí Que no hay amor Tan grande En esta tierra Que se compare Al de Dios Que quizás sea El de una madre Ciertamente No se va a igualar Pero es lo más grande Que hay Es lo más precioso Que hay El amor De una mamá De una madre Que se preocupa Por el hijo Aún desde antes Aún desde antes De nacer Aún desde antes Que nazca Aquella madre Se empieza a preocupar Por aquel hijo Que viene Empieza a planear Empieza a prepararse Le platica Lo regaña Cuando está allá Y se mueve Estás quieto Yo todavía me acuerdo Cuando mi mamá Estás quieto Mamá sabe abrazar Sabe cuidar Y sabe dar su vida Por sus hijos Sabe dar lo más preciado Por sus hijos Y es por eso Que se compara A lo que es El amor De nuestro Dios Porque Dios Se despoja De lo que ama Por nosotros Por sus hijos Dios lo da Todo por nosotros El amor De una madre Es maravilloso Y hoy quiero Hablarle de una madre Que se encuentra Dentro de la palabra Del Señor Deme unos 15 minutos Por favor En primera de Samuel En el capítulo 1 Encontramos la historia De una mujer De una mujer De que Hasta el nombre Era irónico Se llamaba Ana Y vamos a hablar De esta mujer Ana Gloria a ser Señor Dice la palabra Del Señor No sé si ya lo tenga listo Así como está sentadito Si gusta Dice la palabra Del Señor En el capítulo 1 Versículo 1 De primera de Samuel Hubo un varón De Ramataym De Sofim Del monte Efraín Que se llamaba El Cana Hijo de Jeroam Hijo de Eliu Hijo de Taú Hijo de Esuf Efrateo Y tenía dos mujeres El nombre de una Era Ana Y el de la otra Penina Y Penina tenía hijos Mas Ana No los tenía Tome su lugar Por favor Y quizá usted me diga En este momento Pastor Estamos hablando De madres Pero vamos a hablar De una mujer Que estaba pasando Por una circunstancia Difícil Y es que se encontraba En una situación En una situación Donde su esposo Tenía otra esposa También Y esta otra esposa O la rival Como la Biblia Lo menciona Vamos a leer Más adelante Esa rival Que tenía Ana Tenía hijos Le estaba dando hijos A su esposo Pero Ana No podía Darle hijos Y dice la palabra Del Señor Que este varón Subía Para Rendir culto Al Dios Todopoderoso Y llevaba A sus mujeres Y llevaba A sus hijos Y allá En medio Del servicio Repartía A cada uno Según su parte Que le correspondía Porque dentro De los servicios Judíos Lo que se hacía Era de que El sacrificio Que se hacía A Dios Se asaba Se cocía Y se comía En la familia Y dice la palabra De Dios Que a Ana Este hombre Le daba Una porción especial Porque la amaba En gran manera Pero Ana Allá en su corazón Sufría Allá en su corazón Lloraba No solamente Por el hecho De las burlas Que sufría Porque no había Cosa más terrible En la antigüedad Que una mujer No pudiera tener hijo Era como si estuviera Bajo una maldición Era como si estuviera Bajo maldición Pero No solamente Era el hecho De que se burlaban Sino el hecho De que esta mujer No se sentía completa Esta mujer No se sentía Realizada Y es que Hasta el día De hoy Miramos mujeres Que son estériles Que no pueden Tener hijos Y se sienten Incompletas Dice es que Yo no sé No puedo tener hijos Se sienten como Inútiles Esta mujer Estaba precisamente En esa situación Una circunstancia Difícil En la cual No podía Darle hijo A su esposo Y lloraba Se lamentaba Cada momento La circunstancia Que ella vivía Y su esposo La consolaba Su esposo Llegaba con ella Y le dijo Mujer ¿Por qué lloras? Dice la palabra De Dios Que esta mujer Lloraba Ni dormía Y ni comía Ya me imagino El rostro El semblante De aquella mujer Que no podía Tener hijos Lamentando Su situación Sin comer Y sin dormir Puede imaginarse Usted Aquella mujer Decaída Demacrada Por la situación El cansancio El agotamiento Pero había Un anhelo Profundo En su corazón Había un anhelo Grande Y este hombre Le dijo ¿Por qué lloras? Come ¿Acaso no te amo Yo en gran manera Tanto Que te valgo Como por 10 hijos? ¿Sabe? Este hombre Pensaba Que podía llenar El vacío De esta mujer Pero hay algo Más tremendo Hermano Y es que Si hay algo Que llena el vacío De una mujer Es un hijo Si hay algo Que va a llenar Verdaderamente El vacío El corazón De una mujer Es el hecho De llegar A ser mamá Dígame usted mamá Si usted no fuera mamá ¿Qué sería de usted? Mire a su lado Si tiene a su hijo Y diga ¿Qué sería mi vida Sin ti mi hijo? Tal vez en un momento Dice Ay Dios mío Ahora estoy embarazada ¿Qué va a hacer de mi vida? Mi vida se desgració Pero cuando tiene Aquella criatura allí Dice ¿Qué sería mi vida Sin esta criatura? ¿Se da cuenta Cómo se voltean las cosas? Cómo de repente Un hijo parece Que viene a ser El peor La peor cosa En una mujer ¿Se ha dado cuenta Usted de eso? ¿Se ha dado cuenta Que miramos y dice Ah mi hija Salió embarazada Dios mío Dígame una cosa Hermano o hermana ¿Sería que hay que lamentarse Por una hija embarazada? Hay una cosa Por la que hay que lamentar Y es la circunstancia ¿Si me explico? En la situación Únicamente En la que tal vez Una muchacha Va a ser Madre Pero no El hecho De que va a ser Madre ¿Por qué razón? Porque los hijos Son herencia De Dios Y yo quiero que hoy Entendamos algunos aspectos Hermano Porque muchas veces Nos equivocamos Con este tipo de cosas Hay algo bien maravilloso Dentro de todo esto Y no estoy animando A las muchachas No vayan a ser tonteras Porque todo tiene Su tiempo Todo tiene Su momento Todo tiene Un cómo Se deben De hacer Las cosas Pero los hijos Son herencia De Dios Dígame una cosa ¿Será que en aquella criatura Dios no tiene propósito Para con ella? ¿Sabe? Hoy en día Muchas muchachas Están saliendo embarazadas Por su descuido Por su mala manera De vivir Y los hijos Están muriendo ¿Por qué? Porque los están abortando Porque ellos piensan No, no, no Yo no quiero nada Un estorbo en la vida Y se deshacen De aquella criatura Aquella que aún no nace La sociedad De hoy en día La aprueba Y dice que está Bien Que no hay problema Que se debe de abortar Si el muchacho La muchacha No quiere tener Esos hijos todavía Que pueden deshacerse De ellos Pero después Vienen los lamentos Cuando llegan los años Y aquella persona Quiere tener un hijo Y quizás Dios Haya quitado la gracia De ellos Quizás Dios diga Hoy no te voy a dar hijo O qué pasará Con los años Cuando vea a sus hijos Y piense En aquellos El cual les quitó La vida ¿Qué va a pasar? Muchos padres Inclusive Llegan a inducirles La idea A sus hijos Que aborten Para no tener Una soltera Estaba casada ¿Qué? Es ahí donde se deben De tener los hijos Para no lamentarse Después Pero Ana está Dentro de este matrimonio Y está anhelando Y está anhelando Y está anhelando un hijo Pero no puede Sencillamente No puede Pero sabe Hay algo precioso Porque esta mujer Se recuerda De que hay alguien Que es el dador De los hijos Porque la palabra Del Señor Vuelvo y repito Dice Los hijos son herencia De Dios Es un regalo De Dios Para con los seres humanos Y se acuerda Y dice que va Al templo Y estando Elía el profeta Allí sentado Afuera Se queda viendo Y mira que Ana entra Y dobla sus rodillas Y empieza a clamar Allá En secreto En secreto Y dice la palabra De Dios Que oraba En su corazón Y sus labios Solamente Se movían Y el sacerdote Perdón Elían La tiene por borracha Y le dice ¿Hasta cuándo Vas a estar ebria Mujer? Ya Dijiere Tu vino Y la mujer Aquella se levanta Y dice Ay Señor Tu sierva No está ebria No me tomes Por impía Porque Dios Conoce La necesidad Tan grande Que yo tengo Y he derramado Mi alma Delante de él Y había un pacto Que esa mujer Estaba haciendo Con Dios Mire bien esto Hermano Porque esta mujer Estaba haciendo Una petición Hermano Pero con una promesa Mire hermano Vamos a mirar Las circunstancias De esta mujer Primero no puede Dar a luces estériles Luego pide a Dios Un hijo Pero le hace Una promesa a Dios Y le dice Señor Si tu me das Un hijo Pero no cualquier hijo Un hijo varón Si tu me das Un hijo varón Yo te lo voy A dar a ti Sencillamente Dame el placer De ser madre De tener En mis brazos A una criatura Y aquella mujer Dice la palabra Del Señor Que se va Del templo Consolada Creyendo En la petición Que le había Hecho a Dios Y esa noche Precisamente Cuando llegan A casa Dice la palabra De Dios Que Dios Se acordó De Ana Y ella Quedó embarazada Ana quedó Embarazada Ese día Y cuando se llegó El tiempo Del alumbramiento Tuvo a su hijo Y había un pacto Bien tremendo Porque ella le dijo Este niño Va a ser dedicado A ti Y si tuvo un hijo Y ese hijo Como se llamaba Ese hijo hermano Samuel Se llamaba Samuel Oído De Dios Eso significa El nombre Del oído De Dios Esa mujer Empieza a cuidar Aquel niño Y se llegó El tiempo De volver Al templo Que creen Usted Que pasó Por la cabeza De Ana En ese momento Lo más preciado Entre sus brazos Dice su esposo ¿Sabes qué? No voy a ir Al templo Esta vez Y quizá Cualquiera diría Oh esta mujer Ya se arrepintió Y con mucha razón ¿Por qué? Porque esta mujer Había hecho una promesa De dar a su hijo A Dios Pero Ahora resulta Que estaba Apegada a su hijo Y dice Yo no voy a ir Si no Que voy a esperar Hasta que el niño Se ha destetado Normalmente Eran los primeros Tres años De su vida El cual amamantaban A los niños Hasta que el niño Se ha destetado Entonces Lo voy a llevar Al templo Y aquel hombre Se le queda viendo Un poco preocupado Y le dice Bueno Haz como tú quieras Pero Solo que llevemos Gracia delante de Dios Solo que Dios No se vaya a arrepentir O Dios No nos vaya a castigar Por eso Aquella mujer Abraza Cuida a ese niño Y lo cuida Y lo cuida el tiempo Que era necesario Y es ahí hermano Donde miramos Algo tan tremendo En esta mujer Y no solamente Se trata de dar A luz un hijo Y llevarlo Y tirarlo por allí Como si nada O como para Enrostrarle A su rival Y decirle Ya ves Yo también pude Tener hijos No se trata de eso Aquella mujer Da a luz un hijo Pero también Lo resguarda También lo abraza También lo cuida Y entiende una cosa El niño todavía Me necesita El niño necesita A su madre El niño necesita A una madre Que lo cuide Que lo guarde Que lo proteja En los primeros días De su vida No se trata únicamente De dar a luz Un hijo Y tirarlo Como si fuera Cualquier cosa Sabe hoy en día Hermano Hermana Usted quizá tenga Oiga bien eso Ese amor por su hijo Y lo cuida Y lo protege Pero hoy en día Muchas mujeres Están dando a luz Únicamente Porque no encontraron Otra salida Y esos niños Los están yendo A tirar A los hospitales A la puerta De los bomberos A cualquier lugar A darlos en adopción Como si fuesen Cualquier cosa Hay un ejemplo Que nos da la palabra Del Señor En Ana Y es que esta mujer A pesar que tenía Un pacto con Dios Una promesa Que le había hecho A Dios No había solamente Tenido ese hijo E irlo a tirar Al templo Decir ahí está A ver ustedes Como se las arreglan No Sino que cuidó A ese niño Los primeros tres años Cualquiera diría Ana no quiere cumplir Con el pacto Con Dios No, 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 no Esa mujer Esa mujer entendía La importancia Que era de cuidar A su hijo Y quizás usted diga Hoy con respecto A lo que le voy a decir Pastor Es el día de la madre Por eso hermano Porque hoy en día Es más fácil Dejar a su niño En el daycare Que cuidarlo usted mismo Hoy en día Hoy en día Mamá Las mamás Están dejando A sus hijos Con cualquier persona Con tal De salir Y darse su vuelta Por allí Y sentirse soltera Y sentirse como si nada Otra vez Pero la verdad Es que Dios Te dio un hijo A ti Ah, que los cuide Fulano Ah, que los cuide Sutano Si tú eres la mamá Por Dios Y dice Ah, ya te cargué Nueve meses En la panza Dijo mi hija Te dio un hijo Temporal a ti Acaso eres un padre De crianza solamente Si el Estado Me da un par de hijos Para que los cuide Hermano Hasta el día Que los vengan Atres Los voy a cuidar Está bien Que se los lleve Pero mis hijos Mis hijos Son mis hijos Si me explico Usted tiene el compromiso De abrazarlos Y yo quiero hablar De esto hermano Porque Aquí hay madres jóvenes Y quizá usted diga Bueno Yo no viví por eso Pero las madres jóvenes Oigan bien esto Por favor Son sus hijos Nadie Mejor que usted Para cuidar a sus hijos Nadie Mejor que usted Para comprender Miren hermano Los hijos Hay algo tan tremendo En ellos Que aunque usted Le esté dando De trancazos El niño siempre Se pega a la mamá Aunque el papá Le dé más cariño El niño se va con la mamá Yo no sé por qué Será Me da coraje De verdad El niño se va Con la mamá Siempre Y uno se queda viendo Y dice Pero si yo soy El que más cariño Te doy Sí pero este Es mi mami Yo soy tu papi So Miren no importa lo que sea Miren Vealo bien Por ejemplo Mi familia Venimos en dos carros Y vea en que carros Se suben las hijas Cuando van a ir para la casa Y a mi que me coman Las hormigas Pero los hijos Inmediatamente Al carro de mamá Y digo yo Pero si yo soy más grande Te puedo cuidar mejor No Ellos se sienten Más protegidos Con mamá Mira hermano Que no hay cosa Más tremenda Que me dé tristeza Ver un niño sufriendo Teniendo a su mamá Teniendo a su mamá Allí Miren hermanos Que dan ganas Dijo el doctor Chapatín Ya me dio cosa ¿Por qué? Porque mamá Está ahí Miren A los padres jóvenes Hoy en día Se les hace más fácil Dejar a los niños Con mamá ¿Verdad cuántas? Usted es la abuela Como quiera Cuídelos Soy la abuela Tú eres la mamá Sí pero tú eres la abuela Cuídelo Ándele Mientras que ellos Se van al cine Se van a bailar Se van por allí Y por allá Es tu hijo Dios te dio un privilegio De ser mamá Yo me recuerdo Cuando estaba chiquillo Mire hermano Que yo era tan pegado Con mi mamá Como tú no tienes ni idea Todo el tiempo Con mamá Y a mí me encantaba Porque siempre me compraba helado Siempre Mire hermano Si había cosas Porque me gustaba Salir al pueblo A comprar con ella Era porque siempre Me compraba un helado Y para que le compraran Un helado a uno En aquel tiempo Hermano Había que esperar La navidad Había que esperar La navidad Esperando ese momento Los hijos De hoy en día Mire hermano Es que nuestra sociedad Yo no sé Cómo lo vamos a arreglar ¿Cómo hacemos? Mire Hijos malagradecidos Madres desnaturalizadas Eso es lo que tenemos Hoy en día Los hijos Agarran Mire Vamos a ponerlo así Las madres Agarran a sus hijos ¿Y qué hacen? Los llevan al daycare Y luego viene ¿Cómo se le llama aquel? Payback Dicen aquellos Los hijos Agarran a su madre Y la ponen en el asilo Eso es lo que estamos viviendo Hoy en día Hoy Los madres No quieren tener A su hijo al lado Porque llora mucho Llévatelo 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 En otros tiempos Se peleaban por el niño No, no, no es mío Lo quieren tener Todo el tiempo Lo llevaban al trabajo Aquí, allá Mire hermano Yo pasé por Guatemala Me acuerdo Cuando vine de Europa Pasé por Guatemala Y yo me acuerdo Yo vi aquellas mujeres En el campo Pobrecito aquellos niños Pero Tenían que estar con mamá Amarrados en el lomo Hermano Y aquellas mujeres En el campo Trabajando Y aquel niño de cabeza Ahora se preguntará Por qué son tan altos Pues para abajo hermano Mire hermano Aquellas madres Trabajando En el campo En aquel sol Y aquel niño Allá hermano Pero mire hermano Estoy seguro Que ese niño Como quiera Estaba mejor allí Que allá con fulano Que saber Cómo lo estaban tratando ¿Se han dado cuenta Cuántos casos Hay de maltrato De niños En los day care Hoy en día Y le echan la culpa Ay que señora Más mala Cómo maltrata a los niños Que culpa la tuya Porque no cuidas A tu hijo Esa es la realidad Le echan la culpa A aquel fulano Lo voy a demandar Y esto y esto Si tú eres el padre Y la madre A ti te toca A ti te toca Esas madres Se sacrifican Mire hermano Hay una cosa Yo no soy chapín Pero yo conozco de esto Mire hermano Tóquele un niño A un indio chapín Mejor no hubiera nacido Yo los vi Me acuerdan Aquellos autobuses Dios mío Es que son bravos Para con sus hijos Sobre protectores Ni me los toques Y oye He visto padres Que nomás agarran A un niño Cualquier Te lo quieres llevar Te lo regalo Con tal De quitarse La carga Yo me quiero imaginar Hermano Si usted tuviera Los zapatos de Ana O por qué será Que no hay mujeres Como Ana Que estén anhelando Abrazar a aquellos niños El niño tiene que entregarlo Pero Hasta el último momento Lo quiere tener En sus brazos Y mire hermano Esa misma situación Se está dando vuelta Y a veces culpamos A los hijos Los hijos son malos Son malos Son malos Mandan a sus padres A los asilos Pero que hiciste tu Con tu niño Cuando fue pequeño No fue lo que tu le enseñaste La sociedad le enseña Al niño Que está bien Hay que irlo a poner A un lugar allá Entonces El hijo Aprende eso Y lo que hace Es precisamente lo mismo Entonces Como hay que cuidar Alguien más lo puede cuidar Agarra mamá Aquí te van a cuidar bien Sayonara Y ahí deja A mamá Cuando en otros tiempos Los hijos Se peleaban Por la viejita Se dan cuenta Se han dado cuenta De eso O se acuerdan Algunos de eso Aquel se peleaba Por la viejita No que mami Se venga conmigo hoy No que el otro Algunos porque Les lavaba los platos Pero como quiera Se peleaban por ella Ven que mami está aquí Que mami está aquí Mire hermanos Se sentían orgullosos De tener la viejita Al lado Hoy Se sienten ellos Muy guapos Y muy hermosos Quítate viejita de aquí Y sienten que los avergüenzan Pero eso Es lo que nuestra sociedad Le está enseñando Nosotros los padres Le enseñamos al hijo A ser descuidados Y luego los hijos Son descuidados Con nosotros ¿Qué vamos a hacer Para arreglar esta situación? Ana hizo una promesa A Dios Y por ello Tuvo que hacerlo Pero hasta el último momento Lo abrazó A su hijo Y en el momento adecuado Lo agarró al niño Y lo llevó al templo Siendo un Un bebé Muy pequeño Lo llevó allí Pero sabía que estaba En la casa de Dios ¿A dónde tú Estás dejando A tus hijos? Padre Es que yo tengo Que trabajar Dígame una cosa ¿Cómo hacían Los tiempos de antes? Amarres a su niño Al lomo ¿Es imposible hermano? Pero los hijos Son los últimos Que usted mira Mira hermano Usted Póngase a pensar No lo quiero regañar Mamá ¿Cuántas horas Compartes con tu hijo? ¿Ah? Le voy a decir Pastor No se supone Que nos van a dar pastel Al ratito Espérese ¿Cuántas horas Pasas con tus hijos? Se levantan solitos Muchas veces En la mañana Y cuando tú te levantas Ya se subieron al bus Para ir a la escuela Luego tú te vas a trabajar Y cuando ellos llegan A la casa Tú no estás Llegas en la tarde Y los empiezas a regañar Porque no han lavado Los platos Y no han lavado Aquello En vez de decir Hijo Que no te he visto En todo el día Como estás Un abrazo Y empieza a regañar Los hijos malcriados Y es tu tarea Y que es la imagen Que tiene su hijo De usted Una vieja regañona Todo el tiempo Me regañan Todo el tiempo Me regañan Espérate que tenga 18 años Y me voy a largar Si no Para de regañarlo Y cuando tienes Un momento Para él Miras la novela Pedro el escamoso Y el niño Mira mami Espérate Mira mami Espérate Mira mami Tienes que firmar esto Espérate Y el niño Se le cae Cuanto tiempo Le dedicas A tu hijo Porque a ti Te parece Que es mejor Que estar en el Decker Te parece Mejor que Esté allá Con La señora Fulana Que cuida El bebé Yo no digo Que no pongas A tu hijo Unas horas Que necesitas Pero que a toda Hora Dejes a tu hijo Ahí El día Que descansa Ay este es mi día De descanso Y cuando viene El niño Lo voy a llevar También al Decker Porque este Es mi día De descanso Tu día De descanso Es el día Para tu niño Tu día De descanso Es el día Para tu hijo Es el día De tu hijo Es el día Es el día De ser mamá No es que Quiero ir A la fiesta Llévate al niño Entonces Es tu hijo Carga con él Él te necesita Hijos Necesitamos A nuestra madre Si hoy en día Tenemos una generación De jóvenes Malos Lo digo O no lo digo Es porque hay una generación De padres Malos Y no estoy hablando De ser malvados Estoy hablando De ser malos Cuidadores De sus hijos Que no le dedican El tiempo necesario Te voy a contar Una pequeña historia Y con esto Vamos a terminar Porque no quiero Que pienses Que te voy a regañar Toda la tarde Hay alguien aquí Que sea de mi patria Con orgullo Levanta su mano Por favor Amén hermano Ustedes también Son del Salvador No se crean que no Si o no De verdad hermano Son del Salvador Si o no Si Ya los perdonó El Señor Por ser mexicanos Gloria a Dios Son del Salvador Nuestro Señor Jesucristo El Salvador Aleluya Y en mi tierra Hermano El país más grande De toda América Está sufriendo De una crisis Una crisis De delincuencia Como nunca La había habido Vivíamos mejor Cuando había guerra Hermano Donde matan Por deporte Un grupo De periodistas Americanos Llegaron A Al Salvador Y el título De aquel programa Era el país Donde se mata Por Por fan Como le llaman Por diversión El país Donde se mata Por diversión Solamente Y todo el mundo Señala Aquella juventud Porque todos son jóvenes Entre adolescentes Y 30 para abajo Y algunos que están viejos Y empiezan a decir Esta generación Es así Y así Y así Y hay una realidad Hermano Que la gente No mira Ni los políticos Ni los padres Miran Y es que Toda esa generación Se crió Sin padres Porque todos Los padres Se vinieron a ganar Dólares A los Estados Unidos El descuido El descuido A sus hijos Provocó La caída De una nación Completa Que es lo que te quiero Decir hoy en día Hermano Ya sea el cuidado O el descuido De unos padres Va a ser la diferencia No solamente en tu familia Sino en una nación Y te voy a decir por qué Porque Ana Vamos a volver a la Biblia Ana tuvo un hijo Uno solamente Y le dio todo su amor Lo cuidó Lo protegió Y este Fue el último de los jueces En el pueblo de Israel Y este Hizo un cambio En toda la nación Del pueblo De Dios Porque con sabiduría Los juzgó Los guió Supo ser Oiga bien esto Un buen líder Para una nación No para una familia Sencillamente El cuidado De una madre La protección De una madre Que le enseñó Número uno Hay que ser un buen padre Y número dos Hay que saber Cumplir con Dios Porque Dios Es lo más importante En nuestra vida Dediquemos nuestros hijos Al servicio Y al cuidado De Dios Y usted va a darse cuenta Como los hijos Van a ser diferentes Esta mujer Supo dedicar A su hijo A Dios Y el tiempo que lo tuvo Tú no tienes Porque te pagan No porque te pagan No porque te premian Sencillamente Porque es tu hijo Y lo amas Tal y como es El amor no se puede comprar Hijos Aprendamos a cuidar A nuestra madre A nuestra madre Hoy Hoy es el tiempo De dar una flor A mamá Y quizás Ustedes hijos Digan Mamá no se lo merece Honra a tu padre Y a tu madre Para que te vaya bien Es lo que la palabra Del Señor dice No dice Si es bueno O es malo Sencillamente Honra Pon en alto A tu madre Sabe una cosa Samuel supo poner En alto a su madre Y por eso Llegó a ser Un hombre Grande En el camino Y en la vida De los seres humanos Marcó una gran diferencia Póngase de pie Yo quiero poner Algo en su corazón Esta tarde Hermano Hermana Las circunstancias No te tienen que obligar A ser bueno O malo Los padres Las madres Sencillamente son madres Tienen un hijo Eso es todo Lo que tienen que hacer Es cuiden Hijos Aprende a honrar A tu mamá Aprende a darle El todo A tu madre Tal vez tu digas Es que mamá Es aburrida Quiero que sepas Que tu no sabes Lo que estas hablando Si tu piensas No es que mamá Es anticuada Ella ya paso de moda Y quiere que me vista Como viejita Hazle caso Ella quiere lo mejor Para ti Si hay alguien Que quiere lo mejor Para ti Esa es tu mamá Si hay alguien Que te va a comprender Que te va a entender Esa es mamá Si hay alguien Que te va a dar amor Genuino Esa es mamá Yo se que hay casos Aislados Donde algunos Han tenido situaciones Difíciles Donde madres Han abandonado Sus hijos Pero si tu no has pasado Por eso hoy Dale gracias a Dios Que tienes una mamá Si tu madre Tuviste No tuviste Una mamá Si tu una buena madre Lo que no tuviste Hazlo Hazlo con tus hijos Hoy No seas Como tu mamá No seas Como lo fueron antes Yo sufrí mil maltratos En casa No por parte de mamá Pero sufrí muchos maltratos Y no por eso Cuelgo del pescuezo A mis hijos No Hablo con ellos Les entiendo Platico con ellos Y de vez en cuando Les jalo las orejas Pero si sabemos Dar amor No hay nada Que pueda destruir Nuestra generación Venidera Hoy miramos A nuestra generación De jóvenes Que no maduran Y pensamos Que va a pasar En las próximas generaciones Bueno tu tienes Una responsabilidad Hoy De hacer una diferencia Para las generaciones Que vienen De hacer un cambio Para las generaciones Que vienen Tienes hijos Haz la diferencia En ellos Para que tus hijos Hagan la diferencia En las generaciones Venideras Levanta tu mano Al cielo Déjame orar Amado Dios Tu eres bueno Tu eres grande Jesús Yo quiero pedir A todas las madres Todas las que tienen El privilegio De ser madres Que vengan aquí A este altar Vamos a orar Por cada madre Que está en este lugar Aleluya Y vamos a orar Que Dios bendiga A cada una De estas mamás Todas las madres Venganse más al frente Para que quepan Muchas gracias Todas las madres Queremos orar Por ustedes Nuestro anhelo Es que Ustedes que están En el camino Del Señor Ustedes que están En esta iglesia Hoy Sean la diferencia En este mundo Que está en decadencia Aquí hay madres De todas las generaciones Hay madres Que tienen sus hijas Básicamente Que hay Abuelas También De este altar Hay madres Y hay abuelas Quizás Bisabuelas No Todavía no Hermana Es bisabuela Que han visto Las generaciones Venideras Que han visto Los tiempos Como han cambiado Usted como madre Le dio un cuidado A su hijo Pero su hija Ya cuida diferente A su nieta Y su nieta Ya cuida diferente A su bisnieta No siempre Las cosas van a ser Como nosotros queremos Las generaciones Cambian Pero nosotros Digámosle al Señor Hoy Señor Bendice a mis hijos Bendice a mis nietos Bendice a mis nietos Usted que no tiene nietos Todavía Bendígalos desde ya Vaya declarando Que cuando vengan Serán De bien Y que vendrán Al tiempo correcto Porque es necesario Que nosotros Bendigamos Nuestra generación Y las generaciones Venideras Porque saldrán De nosotros Serán parte De nosotros Un día Yo sé que yo Tendré el privilegio De ser abuelo Mi esposa Va a ser abuela Bueno va a ser abuelita Y tenemos que ir Bendiciendo Las generaciones Que vienen Esta hermana También allá Tiene nietos Todavía no Bisnietos ¿Tiene bisnietos? Hermana No ¿No? ¿Qué le parece Si ustedes Que están allá Hijos Que están allá Atrás Esposos Que están allá atrás Levantan su mano Hacia el altar Y empiezas a orar Y empiezas a bendecir Esta generación A estas madres Empiezas a bendecir A estas madres En el nombre de Jesús Padre celestial Mira Dios De la gloria A cada una Señor De estas mujeres Que están aquí Señor amado Quizá yo podría Levantar mi mano Señor Y ungirlas Pero yo quiero Te pido Señor Que seas estudio De la gloria Al que las bendices El que pones Tu mano Sobre ellas Dios de la gloria Hoy este año Tenemos nuevas madres Padre bendito Padre celestial En el nombre de Jesús Mira estas madres Que son jóvenes Mira Señor amado Aleluya A estas madres Que ya se convirtieron En abuela Mira Padre santo A estas madres Que ya se convirtieron En bisabuela Padre bendito En el nombre de Jesús Yo le bendigo Dios de la gloria Y declaro Los cielos abiertos Para cada uno de ellos Declaro la bendición De los altos Señor amado Cada día de su vida Padre santo En el nombre poderoso De Jesús Yo vengo declarando Que tendrán hijos Señor amado Aleluya Agradecidos Señor amado Aleluya Los cuales las abrazarán Señor amado Aleluya Aún en la vejez Señor bendito Que nunca se avergonzarán De ellas Padre mío En el nombre poderoso De Jesús Bendícelas De una manera especial De una manera grande En el nombre poderoso De Jesús En el nombre de Jesús Para la gloria Y la honra De tu nombre Señor amado Gracias Señor Dios te doy por ellas Te ruego Señor Que le des sabiduría Y fortaleza Cada día En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Y amén Denle palmas al Rey Vamos a hacer algo especial No se vayan No se muevan Prohibido moverse Hijos que están Hijos que están allá O esposos que están allá Vengan Y denle un abrazo A estas mujeres Hoy Aleluya Hijos Los hijos De De su mamá Abrásele Dígale Feliz día de la madre Mamá Dígale Feliz día de la madre Aleluya ¿Dónde está Zoe? Zoe Zoe ¿Qué hicieron? Ahí está Zoe Gloria a Dios Denle un abrazo A sus hijos Gloria a Dios Abraza a sus hijos Y dígale Le doy gracias Al Señor Por el hijo Que me has dado Aleluya Feliz día de la madre Aleluya Vamos Abraza allí Abraza a alguien A veces dígale Felicidades Feliz día de las madres Aleluya Aleluya Gloria a ser Señor Los músicos Gloria a ser Señor Corran los músicos Aleluya Todos No se vayan todavía Porque no hemos terminado Nomás estamos en un momento Aleluya Dios les bendiga en gran manera las madres feliz día de las madres es mi más grande deseo que Dios le bendiga en grande manera, aleluya mi deseo es que Dios le bendiga de una manera especial aleluya nos vamos a retirar pero más bien nos vamos a retirar todos al comedor antes vamos a orar esperen si no se vaya todavía las mamás se sientan todas se van a sentar primero allá y los padres van a servir y los jóvenes van a servir todos, 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 todos todas las madres quédense por favor nos hemos esforzado para ustedes si ustedes se van sin comer es como que me desprecian gloria a Dios así es de que vamos a orar levante su mano amado Dios y ven padre que estás en gloria gracias te damos Señor amado por este día tan especial gracias por cada madre Señor amado gracias por tu bendición gracias Señor amado aleluya por este privilegio gracias Dios de la gloria aleluya yo te doy Señor amado porque sé que tú bendecirás a cada uno de estos Padre Santo en el nombre poderoso de Jesús muchas gracias gracias Señor amado en el nombre de Jesús levanta tu mano un instante aleluya sigue orando vamos a orar por una niña que cumple aquí año amado Dios y ven padre gracias por esta niña por los años que le das hoy Dios de la gloria en el nombre de Jesús bendísela de una manera especial de una manera grande bendito Dios en el nombre poderoso de Jesús sea tu gracia sobre ella Señor todos los días de su vida en el nombre de Jesús muchas gracias Señor amado gracias Señor por los alimentos que se han preparado gracias Dios de la gloria por tu previsión nos vamos a retirar llévanos con bien en el nombre de Jesús amén y amén que el Señor le bendiga que el Señor le guarde le palmas al Rey felicidades a todas las mamás aleluya feliz día de las madres madre mía te dedico esta canción con amor con respeto y con cariño dando gracias a Dios hoy por tu amor por cuidar de mi vida cuando niño cuantas veces por mi se desveló cuantas veces me dormiese en su corpiño cuantas veces mi lento soportó con paciencia sin reproche y con cariño y su mano mi lágrima secó y en su pecho me brinda más abrigo madre mía madre mía te honraré para siempre madre mía madre mía madre mía para siempre seas mi consentida cuando el tiempo me la quite de mi lado por la ley del que todo lo domina su recuerdo llevaré bien guardado para siempre por el resto de mi vida y si acaso me muero yo primero recordarme en todo tiempo madre mía no me llores que yo estaré en el cielo disfrutando del Señor su compañía Madrecita te regaló una flor en señal de ofrenda para contigo por su entrega y su lucha es mi favor por cuidar de mi vida cuando niño cuántas veces tu voz me aconsejó a buscar de la vida el buen camino cuántas veces por mi causa lloró por mi culpa y mi detén para contigo pues por eso te pido yo perdón porque en muchas ocasiones te he ofendido madre mía madre mía te honraré para siempre madre mía madre mía madre mía para siempre serás mi consentida cuando el tiempo me la quite de mi lado por las leyes del que todo lo domina su recuerdo llevaré bien guardado para siempre por el resto de mi vida y si acaso me muero yo primero recordadme en todo tiempo madre mía no me llores que yo estaré en el cielo disfrutando del señor su compañía de mi vida loco así también bueno love a